Acompáñame, porque tu cuerpo sea una por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo, un pan mío Acabezando y tan bendito Suba, suba, suba Suba, suba, suba Fakidon, Fakidon, tu bailoteo se arrepare Y Fakidon, Fakidon, me entiendote, juzgándote Tú eres que te pones el lego Bacándome la mano, me entiendes Pregaste a la pared, me muécame verde Y te pones la luna y la cajín Tú eres que te pones el lego Y te pones el lego, y te pones el lego Y te pones el castigo, y te pones el castigo Tú eres que te pones el lego Maquino, maquino, partiendo de a ful, bando de a ful, bando de a ful, bando de a ful. Grimando. Maquino, maquino, tu paño de un salpado. Mira, 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 maquino, partiendo de a ful, bando de a ful, bando de a ful. Si decidís que mí orgulloso me hacía la tierra, le vantéis a mano arriba conmigo. ¿Cuál está pasando bien esta noche con la mano arriba? ¿Y arriba? ¿Y arriba? ¡Suscríbete al canal!